150 personas promedio atiende las autoridades del municipio de General Cepeda en el concepto Miércoles Ciudadano. Este programa consiste en la atención personalizada del alcalde Juan Salas y su equipo de colaboradores. Desarrollo social, asesorías jurídicas, médicas y de organismos, salud, educación, seguridad pública, son las instancias que se instalan en el kiosco de la plaza principal de este ayuntamiento. Según el EDI, la atención que más solicitan los cepedenses en la gestión de becas escolares, becas para personas con discapacidad, seguridad social, despensas y mayor seguridad. A esta fecha el programa ha arrojado la atención personalizada a 1,359 ciudadanos, de los cuales el 90% de estos han sido favorecidos en su petición. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.